La primera de las dos obras que consiguió el distrito de Chicama gracias al apoyo y financiamiento del gobierno regional será inaugurada. El Coliseo Municipal de Chiclín abrirá sus puertas para mostrar los renovados escenarios deportivos con los que contará. Justamente la Municipalidad Digital de Chicama que ha hecho las gestiones perseverantes en el gobierno regional de la libertad se había ya ejecutado una obra que es una de las obras de mayor envergadura en toda la provincia de Azcope en lo que respecta a deportes en esta gestión del señor alcalde Fremio Olivares que es el nuevo Coliseo Municipal de Chiclín que ya se estará inaugurando este domingo a partir de las 10 de la mañana justamente en el centro poblado de Chiclín. ¿Cuánto es el monto de esta obra final que ya? Esta obra supera un millón de soles, hay una gran inversión que se ha hecho porque cuenta con espacios múltiples para la práctica del deporte, para lo que es la práctica del arte y también para poder hacer todos los eventos de mayor envergadura en el distrito de Chicama. ¿Cuándo abre sus puertas para la gente? Después de la inauguración ya estamos seguros, hay un campeonato de menores que se está desarrollando en el distrito de Chiclín estamos seguros que nuestro alcalde ya está dando todas las facilidades para que este espacio sea utilizado en los primeros beneficios que van a ser los niños que están en este campeonato deportivo considerando de que Chiclín pues es la cuna del deporte. Esta es una de las dos obras que se estaban mencionando, faltaría la otra que se espera que también se haga por el fin de la gestión. Exactamente, el gobierno regional de la libertad con la gestión de la municipalidad de Chicama también está ejecutando otra obra que también en los próximos días estará inaugurándose como es el nuevo reservorio de almacenamiento de agua potable que va a permitir mejorar la dotación del servicio a toda la población de Chiclín para poder brindar mayor cantidad de horas de agua. Una inversión de más de un millón y medio de soles permitió renovar los ambientes del Coliseo Municipal del Centro Poblado en el que se podrán practicar deportes como el fútbol, box, básquet y tenis de mesa. Es un espacio aparte de lo que es la parte del complejo deportivo para la práctica del básquet, del fútbol, del fulbito, del voleibol también tiene un espacio para lo que es la práctica del box sabiendo de que hay personajes históricos en lo que respecta al deporte del box en el Valle Chicama también tiene un espacio, un área para lo que es la ejecución de gimnasia, de arte, de lo que son danzas, bailes y también tenemos un espacio para tenis de mesa. Aparte de ello, los accesos para los talleres que pueden desarrollar las personas con discapacidad y también tenemos todo el área de lo que es administrativos donde cuenta con toda la implementación necesaria para la buena práctica del deporte. ¿Multiuso todo este Coliseo entonces? Sí, es un espacio multiusos que, bueno, más allá del beneficio que va a generar a Chiclín va a ser un escenario que va a estar disponible para toda la provincia de Azcope también. El acto de inauguración será este domingo 25 de noviembre desde las 10 de la mañana en el centro poblado de Chiclín, lugar que espera que en las próximas semanas se inaugure también el reservorio que dote del suministro de agua a la población. Exactamente, el día, este domingo 25 de noviembre, estamos haciendo la invitación a todos los amigos de todo el Valle Chicama para poder concentrarnos en Chiclín, en una gran congregación donde van a estar presentes autoridades del gobierno regional, también el nuevo gobernador electo, el ingeniero Manuel Yenpen, funcionarios de la municipalidad de Chicama, representantes del deporte, equipos que van a participar, personalidades del deporte en la región del IPD y estamos haciendo un izamiento del pabellón nacional, un protocolo de salud a las banderas a las 10 de la mañana este domingo y posteriormente a las 11 ya estamos haciendo el protocolo de ceremonia inaugural para luego hacer algunas exhibiciones deportivas en ese escenario.